recuerda compártelo difúndelo envíalo por el mundo entero a través de oración católica por facebook me van con los van a encontrar y también en instagram oración punto católica punto 9 27 es alguna situación de espiritual o de enfermedades que podamos ayudarte en la oración o guía de espacio de oración por ahí nos pueden escribir o a través de los comentarios de este canal luego más adelante entonces daremos un correo donde ahí vamos a trabajar de una forma más organizada y en los cuantos pasos que todos estamos haciendo para un proceso de liberación los procesos de liberación nadie en este mundo puede decir que hay establece el establecimiento de un día o de tantos días no lo que empieza a dios a través de usted y lo termina dios a través de la persona pero si existen ciertas oraciones prácticas ayunos abstinencia algo que nos ofrecemos para ayudarnos a esforzar a aumentar la presencia del espíritu santo en nosotros a elevar nuestra alma hacia el espíritu que dio todo poderoso les bendiga les selle con su sangre nosotros nos sellamos y ustedes también con la cruz y la sangre preciosa de cristo cristo delante de nosotros cristo detrás de nosotros cristo a nuestra derecha cristo a nuestra izquierda cristo encima de nosotros cristo debajo de nosotros cristo de todo hombre que nos mira cristo en todo hombre que nos escucha, Cristo en todo hombre que habla de nosotros, Cristo en todo hombre que piensa en nosotros, que Dios Todopoderoso, Onipotente y Superterno Dios, que está presente en cada lugar de su dominio, nos bendiga y nos guarde y nos protea hoy, mañana y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Próximo sábado, si Dios lo permite, cuatro o cinco, bueno, cinco de la tarde, vamos a hacer una obra santa, delante de Jesús Eucaristía, si Dios lo permite, y el próximo domingo, también si Dios lo permite, a las cinco de la tarde, arrancamos el Santo Rosario, para siempre de María, que Dios le bendiga, le guarde y le selle con sangre. Y por último, antes de pedirnos, yo hice un video ayer, sobre cómo corromper el derecho legal de Satanás en nuestra vida, esa es la parte número uno, voy a grabar tres partes, vean esa parte, en la próxima semana, entonces grabo la segunda parte, porque la segunda parte ya es más profunda, es más profunda, y la tercera parte, sobre todo, es más profunda, mucho más, pero entonces, para que podamos llevar el orden, es bueno que comience desde la primera, para que paso a paso nos vayamos, vayamos entendiendo el proceso de liberación de una persona, es decir, cuando nosotros llegamos al origen, a la raíz del mar, usted, que quiero decir con esto, es lo siguiente, usted ve una mata, usted a veces comienza a podar, mira yo tengo esto, no tengo otro, no, es mejor en la encala de raíz, Dios actúa desde la raíz, desde lo más profundo, y estos pasos, que son inspirados por el Espíritu Santo, y Dios me ha quedado a eso, es para arrancar el salmito completo, y echarlo en el fuego, que Dios le bendiga, y le proteja. Amén.